Muy bueno amigos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City chicos, que tal, como están, todo bien, todo correcto Y yo que me alegro, chicos, vamos a hacer un, literalmente, un copy pega de los equipos que nos vamos a enfrentar al día de hoy Ernesto, como así, vale, si hay 3 ascendidos supremos en el equipo contrario, pues me voy a poner yo 3 ascendidos supremos Directamente, literal, pelearemos con el mismo equipo que nos enfrentemos Así que dicho esto, continuamos, gente, recuerden que vendo el pase divino, vendo el pase élite, simplemente escriben en el privado, lo voy a dejar en la descripción de este video También vendo gemas, orbes de dragones, que si tengo por aquí, pues vale, te la vendo y listo Y continuamos amigos, vale, salgo por aquí Y vemos que nuestro primer contrincante tiene un juicio arcano Un druida y un gusano cuántico A ver Me voy con Tengo que ponerlo en el mismo orden también, vale Me voy con Dr. Apolo Me voy con A ver Lo tengo con una estrella Y el otro era Gusano cuántico, ¿no? Si no me equivoco, tenía este skin Vale Y si no me equivoco, tenía Este skin Así que vale Primer combate monotype Lo siento, no tengo el druida más potenciado Y Let's go amigos Primer combatito Vamos a ver qué onda A ver quién gana A la mierda, tiene full daño O sea, full vida, perdón Turn extra Me va a hacer el multihit, ¿no? Sería lo más sabio Si me hizo el multihit Vale Yo voy a hacer ahora Emergencia arcana Hijo de tu Turn extra Bien Y ahora sí Le doy con Lo más fuerte que tenga Me curo casi al 100, ¿no? Ni tanto Sale este pringado Hago esto Y ahora lo remato Vale Al parecer Esto se va a dar muy bien ¿Vale? Muy, pero muy bien Y para tu casa Listo El druida Ni siquiera salió a combatir ¿Vale? Estoy pensando Utilizar los tres dragones ¿Eh? ¿Cómo se llama? Este dragón Sombra lunar No lo tengo, chicos Así que Voy a hacer un corte Voy a ganar este combate Y ya vuelvo Vale, chicos Siguiente combate Pues vale Este combate Directamente no es un skin Sino poner los dragones En su etapa BB ¿Vale? Ponemos a este Ponemos A ver Tu, 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 tu Tu, ti, tu, ti En su etapa BB Y ponemos Al eterno vacío En su etapa BB ¿Vale? Este es el equipo Y vamos a Darle, banda A ver Se puede complicar un poquitito La verdad La cosa como son Pero Tenemos fe y esperanza Es el que el mañana Va a cambiar Ese desierto Se transformará Paraíso Es lo que pronto Ceroa Abre Mi corazón La magia Y el amor Son real Tu, 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 tu Tu, 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 tu Vale Hacemos esto Ese desierto Se transformará Paraíso Lo que pronto Será Abre Tu corazón Me acaba De Violar A la verga Vale Voy a hacer esto Porque no voy a poder Hacer crítico Ahora Y no me va a matar ¿Vale? Hago Esto ¿No? Bien Ahora Hago Esto ¿Vale? Y ahora hago Esto Más seguro Y lo mato ¿Vale? Chicos Por cierto La apertura de cartas De Naruto Uff Amigo Como Ha Flipado He grabado Tres capítulos ¿Vale? El primero Que fue el de Las cosas de Shane Y todas esas cosas Y grabé dos más Aparte de ese O sea Son espectaculares Espero que cuando salgan a YouTube Acá Le den mucho apoyo ¿Eh? Y madre mía Que maldito final Que maldito final Que maldito final Amigos Es que van a flipar Van a flipar Gente ¿Vale? Para los fanáticos De Naruto Y todo eso ¿No? Pues yo soy muy fan Muy 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 fan Gente Pues no tengo Esa skin Del Del ascendido Lo siento No la tengo Pero me apetece Pelear ese combate Del ascendido No Perdón Del eterno No tengo la dorada Pero tengo la negra Va a ser un contraste Pelea de contraste Pelea de contraste Amigos ¿Vale? Tun 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 Tururum Vamos a darle Pelea de contrastes Uy amigo Me va a hacer una banda Daño Hijo de tu puta madre Turno extra Turno extra Y muerto Vale Ok Va a venir el gusano Lo más seguro Sería lo más Normal Y algo me dice a mi Que si saco el gusano Cuánto y como van a dar Un turno extra Vale Lo normal es que me den Un turno extra Gracias Es el point Por darme Un gran turno extra Amigo En serio Te lo agradezco Lo necesitaba Te lo agradezco Dos sesenta y cuatro Y pa' tu casa Vale Dos sesenta y cuatro Y pa' tu casa Último combatito Amigos Literal Es el mismo combate Loco A ver Un gusano Y ponemos a doctor Es el mismo combate Literal Amigos Voy a tener captura Por acá Para luego hacer Miniatura Para el video Así que Así que Let's go Amigos Pues me lo he entretenido Bastante bien Este video Cuidadito Como lo he pasado Muy bien Muy bien Me activo Sin problemas Me lo mato Me lo focho Me lo focho Claro que sí Turno extra Turno extra Multihit Así no me mata El eterno Cuando salga ¿Vale? Así no me mata El eterno Cuando salga Turno extra Y agujero De gravedad Combate Fácil Amigos Combate Facilito Pues nada chicos Dicho esto Es por todo El video A mi me gustó Bastante La verdad Y nos vemos Tu 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 En la próxima Chao 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 Chao